Me llamo Albert, así cuenta Albert, ¿no es cierto? Este es el rusito. Albert, policía. El policía. El policía. De todos los conductores de Yerushalayim, me conocen muy pero muy bien, Gute Gute. Este es ruso, es Ashkenazi. Te dije. Me conocen Gute Gute, me conocen muy bien. Y seguro que sí, porque desde que yo estoy en la policía de tránsito, de toda la zona de Yerushalayim, hubo una mejora muy seria en todo lo que tiene que ver con el tránsito. Hay menos accidentes y también la forma en que se comportan los conductores en la calle. Ha mejorado mucho. Dice, yo no soy muy datí, no soy muy observante de la Torah. No soy el más observante del mundo de la Torah. Pero, mi alma, tengo el alma de Yerushalayim, y yo necesito cuidarla con todos los cuidados posibles. ¿Y cómo la cuida? Vamos a ver. Y el hecho de que anden los automóviles, miles de conductores que manejan sin responsabilidad en la calle, y hacen muchas infracciones. Esto me molesta muchísimo. Me molesta muchísimo y yo no puedo quedarme callado. Por eso, cuando yo a algún conductor lo bajo, lo bajo debe querer decir que le hace una flor de multa o que a veces le saca el registro por un tiempo. Cuando yo lo bajo, tal vez con una causa justa, yo me siento satisfecho. No porque tengo algo contra el conductor. No, porque está cumpliendo su misión. ¿Por qué yo me siento satisfecho? Porque tal vez salve alguna vida, la vida de alguna persona. Porque él anda así, con irresponsabilidad, y yo no puedo permitirlo. Yo ya... Hay una cosa. Que yo ya tengo 40 años. Y mis compañeros de la policía, ellos se burlan de mí. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo soy... No, no a pesar. Por cuanto que yo soy un policía full time, Yo todo el tiempo soy policía. Y que mi trabajo lo asumo con responsabilidad. Digamos, soy policía sin pausa. ¿Que no descansa? No sé, pero por eso no conseguí casarme. Ah, bueno, ahí está. Bueno, dice, hace tres meses yo salí con... El policía verde. ¿Por qué policía verde? Verde. No sé, dice, ¿por qué? Choter Ayarok. El policía verde, Víctor. Víctor Zaguri. Zaguri. Así se llama el apellido. Bueno, Víctor. Pero, ¿por qué verde? No sé por qué, policía. Dice Ayarok. Acá no lees Ayarok. 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 ¿Será policía de medio ambiente? ¿Será policía de medio ambiente? No sé qué será. ¿Policía Ayarok? Policía. Bueno, policía Víctor. Salimos para atrapar conductores que no tienen... Que no se ponen el cinturón de seguridad. Llegamos a un barrio pequeño, bastante tranquilo, con muchos árboles. ¿Será por eso que hay policía verde? Y estacionamos al lado de una parada de autobús. Le dije a Víctor, ¿qué le dije? Tú eres muy joven y no tienes experiencia. Ah, por eso verde. Le quiso decir un productor fresquito. Un policía fresquito. Dice tú eres muy joven y no tienes experiencia. Pero que no te caigan las lágrimas cuando escuchas que el conductor me pide piedad. Yo no puedo tener piedad. El policía no puede tener piedad. ¿Por qué? Porque él está poniendo en peligro su vida y la vida de otras personas. Él tiene que tomar responsabilidad. Él no se pone el cinturón de seguridad. Y puede traer accidente. Y puede ser no solamente para él, sino para otras personas. Él necesita ser responsable. Entonces yo le hago la multa sin pestañear. Así que no te dé lástima. ¿Por qué? Porque estas son cosas muy graves. No son cosas de nada. Nos sentamos en la... ¿Cómo se dice? La náyadez... La náyadez... El patrullero. En el patrullero. Nos sentamos, los dos. Y de repente, él me pregunta, Albert, tú eres un policía conocido, con honor. O sea, te valoran muchísimo porque saben que tu trabajo es especial. Pero decime una cosa. ¿Por qué no te casaste? Así me pregunto. Y... Estábamos estacionados al lado de un betagnesis pequeño. Con un... Con... El betagnesis tenía... Tenía como una especie de patio. Y plantas de eucalipto. Que cubrían el techo del betagnesis. No sé a qué viene esto. ¿A lo verde? No sé. Pensé con qué palabras contestarle. Pero justo en ese momento que yo iba... Que estaba pensando. De repente veo al rab del betagnesis. Con una barba larga y blanca. Que él cruza la calle y viene hacia nosotros. Golpea la ventana. Y la abrimos. Sí, honorable Rab. ¿En qué podemos ayudarlo? Me voy a completar miñán. Y de hecho, así le pregunté. Shalom Alejem le dijo. Policías queridos. Yo necesito de ustedes un favor pequeño. ¿Completar miñán? Sí. ¿Completar miñán? Muy bien. Y de nosotros ahora somos seis. Somos seis. Y en cinco minutos se pone el sol. Y lamentablemente... Yo no quiero perder la tefilá con miñán. La tefilá con diez personas. Un momento, honorable Rab. Nosotros estamos de servicio. Claro. Y esto no es una cosa simple. Dejar el lugar. Dejar el patrullero. Y entrar al betagnesis. Dice... Estamos en medio de una misión. Y nosotros ahora estamos en trabajo. Usted entenderá, honorable Rab. Que faltan cuatro. Y nosotros somos solamente dos. Sí, sí. Yo entiendo perfectamente. Le dice el Rab. Y yo no los estoy a ustedes presionando. Para que vengan a hacer tefilá. Para que vengan a rezar. Dice... Pero... Ustedes pueden... Hacerme un favor a mí. Ustedes pueden detener... Tres o cuatro automóviles. Y pedirles a los conductores... Que entren al betagnesis a rezar. ¡Qué ocurrencia! Dice... Y eso, por supuesto... Eh... Anime my kitchen, my game. Ah... Por supuesto, yo les pido a ustedes... Con toda... Con todo... Con todo mi corazón... Que no... Que no castiguen a estos conductores. Si no tienen cinturón de seguridad. O si no tienen seguro. O les falta algún detalle. O no tienen permiso para conducir. Ustedes me entienden, ¿no es cierto? No es muy agradable decirles a ustedes eso. Pero que los detengan. Que los manden al betagnesis. El rap... Este rap... Me causó buena impresión. Dice... Eh... Albert. Me cayó bien. Me cayó bien. Y yo pensé para mí. Dice... Él tiene... Eh... Tiene luz en el rostro. Y tiene sentimientos hacia las personas. No quiere que yo los multe. ¿No es cierto? O sea, es una persona... Agradable. Y él... Nos está haciendo... Nos está honrando a nosotros. Nos está tratando con honor. Y él entiende... Que... Estamos trabajando... Y que nuestro trabajo es importante. Entonces yo le dije a... A Víctor... Le dije... Ok. Dice... Ahora tú... Cruza la calle... Y detienes dos automóviles... Que van... Que van de sur a norte. Y yo voy a parar... A los que van de norte a sur... Y vamos a hacerle... Un favor al RAV... Para que... Él complete mi niña. Para que tenga mi niña y pueda rezar. Muy bien. ¿Qué les puedo yo contar a ustedes? Dice Albert. En medio minuto... En medio minuto... Medio minuto... Víctor detuvo tres automóviles... Y yo detuve... Otros dos. Tres sin cinturón de seguridad... Uno sin permiso de conductor... Y el otro... Sin seguro. En fin... Dice... Es una cacería... Que no pasa... No pasa muchas veces... No es algo que pase siempre... En medio minuto... Cinco infracciones... Es demasiado. Estos cinco infractores... En medio minuto... Es una cosa que no pasa... Pero que... Palabra... La palabra del RAV... Es... Es... Santa... Para mí... Entonces le dije yo... A los cinco conductores... Los hice bajar de los coches... Y... Le dije a los cinco juntos... Escuchen una cosa... Les dije... Si ustedes... Si ustedes... Entran al Betagneset... A rezar la oración de Minjá... Con el honorable Rabino... Yo... Me voy a olvidar... De... Sus infracciones... Pero... Recuerden... Recuerden... Que si Albert... Que si Albert... Esa él... Si Albert... Los peca ustedes... La próxima vez... Van a recibir... Doble infracción... Le voy a hacer dos veces la multa... Los cinco... Sin... Sin... Sin dudar... Nada... Aceptaron... Y... Dijeron... Me dijeron... Toda rabá... Me dijeron muchas gracias... Y volaron... Como palomas... Al Betagneset... Al Betagneset... Dice... Dos eran... Observantes... Y los otros dos... Eh... Sacaron una... Una kippah... De... El bolsillo... De... A ver... De la guantera... De la guantera... De la guantera del carro... Sacaron una kippah... Y en un minuto... Se formó el miñán... El rab... Me dijo... Muchas gracias a ustedes... Se pasaron... Baruj Hashem... Bueno... Víctor y yo... Estábamos allá afuera... Y yo escucho... Al rab decir... Kadish... Y le dije a Víctor... Escucha... Mirá lo que este yudí hace... Qué importancia... Le da a la oración con miñán... Y... Mira... Los clientes... Nuestros clientes... Que... Seguramente ahora... Ellos le están agradeciendo al creador... Frente al... Al Arona Kodesh... Le están ofreciendo... De que no les hicimos una multa... Y solamente nosotros estamos acá afuera en la calle... Vamos... Entremos... Entremos también nosotros... Mira que no podían salir... Estaban de servicio... Bueno... Pero la ocasión manda... Se pusieron Kipán la cabeza... Y... Agarraron Sidur... Y rezaron también ellos... Cuando terminó la oración... El rab dijo... En 10 minutos... Tenemos la oración de la noche... Opa... Pero... Eh... Eh... Yo... Eh... Yo no obligo a ninguno a quedarse... No... Ahora vamos a decir... 10 minutos... Vamos a decir unas palabras de Torah... Y... En 10 minutos empezamos la oración de la noche... Le dije a Víctor... Tú no te mueves de aquí... Dice... Nosotros nos quedamos acá... Este es nuestro trabajo... Le dije... Y también los clientes... Los cinco clientes... Los nuestros clientes... También se quedaron... Y el rab... El rab... El querido rab... Este querido rab... Dijo palabras de Torah... Y... ¿Qué dijo? Yo no puedo creer... Mis oídos no pueden creer lo que escuché... Lo que habló el rab... Dijo que... Él habló sobre el... Sobre el Betamindash... El gran templo que se destruyó... Y nosotros estamos tristes... Pero cada yudí... Cada yudí... Tiene un gran templo... Un Betamindash... Propio... Y que es solamente de él... Y... Responsabilidad de él... ¿Cuál es? La casa... La familia... La esposa y los hijos... La educación... De la generación que viene... El yudí... Tiene que saber... Que solamente... Él... Con su esposa... Ellos dos... Con... De... Con la esposa que es... De la raíz de su alma... Él... Él... Está... Completando... Una misión en el mundo... Y... La persona que está sola... Y que no tiene esposa... Está... 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 Sin... Sin... Bendición... Está... Sin... está sin Torah el que no tiene esposa él es medio alma Hasine Yama medio alma, medio cuerpo media persona y yo estaba escuchando yo estaba escuchando y las palabras del Rab entraron en mi corazón y yo me sentía sentía que todo esto que él me estaba hablando a mí el Rab pensó el Rab estaba pensando en mí solamente como si me dijera Albert, tú eres un policía excelente todo el mundo te quiere, pero esto no es vida, Albert Albert, tú tienes que hacer algo no estás trayendo satisfacción al creador no le estás dando satisfacción al creador yo sentía que él me decía esto sí, que le estaba hablando a él y yo escuchaba yo escucho yo escucho yo escucho a él desde afuera no de afuera no de la calle él estaba dentro de los betangueses escucho que él habla por fuera habla al aire y yo estoy llorando por dentro y si yo no me equivoco si no lo recuerdo bien me cayeron unas cuantas lágrimas lágrimas que estaban que no eran acostumbradas en Albert Albert el policía el super policía dice esto no era una no era algo común lo que estaba pasando después de la oración de la noche el Rab nos dio la mano y nos dijo ustedes son policías maravillosos y por el mérito de ustedes tuvimos tuvimos miñán ojalá que yo pudiera a ustedes compensarle el bien que ustedes me hicieron a mí y así dijo el Rab y entonces tomé fuerzas y le dije honorable Rab yo todavía estoy soltero y ya estoy al borde de los 40 años lo que usted habló usted lo habló para mí ahora yo le pido a usted quiero pedirle un bien yo voy a hacer todo lo posible para casarme lo más pronto posible y para formar un para formar mi vitamin dash para formar mi gran templo acaso el Rab va a poder ayudarme no hacer las bendiciones en la jupá que el Rab que el Rab me case que el Rab me case y que diga las bendiciones en el momento del casamiento el Rab me abrazó fuerte me dio una bendición para que esto sea muy pronto y cuál es el final del Sipur cuál es el final del relato Albert Albert el Jotter el policía se casó hace dos días o sea no esto había pasado no sé cuando había pasado esto pero se casó hace dos días y el Rab por supuesto lo está contando Albert o sea yo el policía Albert yo me case hace dos días y el Rab fue el que nos casó con alegría y también tengo mi propio beta migdash y yo no me olvidé desde ese momento desde ese momento yo viajo al Betagneset a ese pequeño Betagneset de este de este barrio tan tan tranquilo casi todos los días a completar mi ñan para mi higher beat y todo esto me trae bendición hay ahí un mi ñan muy hermoso sin mí no no me necesitan para mi ñan pero yo voy ahí y y no y no tengo que detener a ningún cliente que no tenga cinturón de seguridad ni que le falte registro ni que le falte seguro esto es de los relatos de Rab Coby Levy que le falte